Giancarlo Stanton el héroe increíble le faltó el triple para el ciclo si ustedes a mi me hubiesen preguntado cuando fue la última vez que Giancarlo Stanton se robó una base yo les hubiese contestado de una nunca creo haber visto a Giancarlo Stanton robarse una base y menos pegar un triple aunque lo ha hecho pero mi memoria es frágil los Yankees ayer en un juego eficiente en un juego en donde la defensa no estuvo a la altura incluso el juez del béisbol no le pega un palo a nadie y si a eso le sumamos lo nefasto de los árbitros ya ustedes saben sin embargo el destino el dios del béisbol siempre premia al más eficiente Bobby Wigg Jr. en un letargo al igual que el juez pero el bullpen de los Yankees es el que ha dado la cara el bullpen de los Yankees comandado por el señor Clay Holtz quien iba a pensarlo parece que encontraron el lugar en ese bullpen sexto inning efectividad milimétrica desde que está en ese rol parece que la pegaron nace una estrella Weaver el cerrador que necesitan en estas instancias los Yankees ganaron un juego en donde la eficiencia a la hora de hacer el trabajo cobró su fruto Giancarlo Stanton se echó el equipo al hombro entre Stanton y Soto estuvieron las carreras suficientes para ganarle a Kansas City en su casa un juego que en teoría debió haberlo ganado por picheo Kansas City C. Lugo contra Claire Smith incógnitas por la utilización de Claire Smith como abridor sin embargo Claire Smith no hizo un mal papel permitió las dos carreras pero pichó bien no se vio nervioso en ningún momento el bullpen es el que mata la partida la utilización eficiente de ese bullpen ha cobrado los frutos Clay Hall Kenley Weaver bastó para maniatar a Kansas City la primera base que cerró a Stanton increíble increíble Stanton ayer era otro jugador corriendo poniéndole ustedes se imaginan que Stanton hubiese bateado un triple y hace el ciclo fin de mundo fin de mundo me preocupa Anthony Volpe me preocupa su defensa que es irregular si bien es cierto ayer cometió un error hizo otra buena jugada que a la postre fue importantísima sin embargo tú no puedes estar dando esas facilidades eso es lo que hay y hasta el final va a estar Anthony Volpe para los que piensan que el juez del béisbol va a estar en modo primer mes de la temporada en el cual no le daba un palo a nadie se está viendo mal lanzamientos francos lanzamientos por el medio fallándolo escogió un mal momento pero de clasificar los Yankees cuenten nuevamente con el juez del béisbol cuidadito si el juego de hoy no se reivindica ante su fanaticada un juego en el cual es totalmente contrario al juego que ocurrió ayer Gary Cole se ve inmenso ante Michael Waka un Gary Cole que tiene que tomar el sartén por el mango un Gary Cole que tiene que demostrar que él es el caballo y Aaron George debe despertar hoy Aaron George ha comandado durante toda la temporada la ofensiva de ese equipo y no puede ser ajeno a la victoria probable de hoy ante Kansas City que le dé el boleto al playoff playoff que no se sabe todavía ante quién va a jugar si me apuras y si me preguntas sigo manteniendo mi favorito los increíbles tigres de Detroit que hoy se enfrentan ante un baby que les pichó cuatro innings y dos tercios y los estuvo maniatando la lucha de los opener contra Cleveland y su ofensiva que ha estado aletargada ayer los blanquearon para cerrar el capítulo Yankee tengan fe hoy los Yankees van a pasar al próximo nivel cuidado con los Yankees cuidado con ese equipo que poco a poco sin ser un equipo vistoso unos bombarderos aunque hoy se decidió con Ron de Stanton no han estado jugando como ellos suelen jugar a fuerza de batazos no se ha visto una ofensiva sólida sin embargo han sido eficientes en otro orden de ideas del otro lado en Queens los sorprendentes MEC de Nueva York oh my god si señor un equipo que se transformó al estar Lindor como primer bate es un equipo antes y un equipo después si a eso le sumas la actuación y el despertar de figuras como Stanley Marte J.D. Martínez el señor Brando Nimo y para usted de contar ese equipo a la chita callada cada juego está luciendo sumamente bien un cuerpo de abridores y aquí vamos a hacer un paréntesis cuántas veces ustedes han oído incluso en programas especializados un zurdo en la en el cuerpo de abridores es necesario hay más derechos que zurdo no un cuerpo de abridores no puede tener dos dos zurdos porque imagínense ustedes bueno díganle eso a los Medes Nueva York díganle eso a los Tigres de Detroit y su bullpen yo no sé de dónde sale tanto lanzador zurdo de Detroit es impresionante yo no sé ese afán de ellos de tener más zurdos que derecho en ese bullpen y el cuerpo de abridores de los comandados por Sean Manea Peterson que se ha visto excelente tanto abriendo como relevando el señor Severino derecho Quintana el colombiano que ayer tuvo una actuación fenomenal y a eso le sumamos Kodai Senga cuidado con los Medes de Nueva York el picheo es el nombre del juego el cuerpo de abridores de los Medes de Nueva York está en modo on five está en modo serie mundial enfrenten a ese equipo contra Dodgers contra padres olvídese el picheo prevalece ante un equipo como los Dodgers que no tiene cuerpo de abridores que es un desastre en materia de picheo no así los padres sin embargo ayer Dilansis falló y quedó a deber un desastre total a estas alturas eso es inaceptable que un caballo haya tenido esa nefasta actuación pero sin embargo obliga a un quinto juego en la nacional para decidir quién se va a enfrentar a los Medes de antemano les digo los doyes podrán ser todo el carro de leña que ustedes quieran los padres podrán tener el mejor cuerpo de relevo podrán tener un bateo tatis arraes pero lo que yo estoy viendo con los Medes de Nueva York comandados por el venezolano Mendoza que es un super manager eficiente para ese equipo un manager que ha hecho el trabajo con ciertas excepciones pero ese equipo está para serie mundial cuidado con una serie del software cuidadito la serie soñada es Dodger Yankee pero creo que eso no va a suceder estoy seguro yo pienso que los Medes van a ir a la serie mundial y todavía falta muchísima agua que va a pasar por debajo del puente ese es mi pronóstico desde ahora Tigres de Detroit hoy ante Cleveland no salen como favoritos en su estadio sin embargo para mí matan la partida hoy un equipo así en su en su casa no va a desperdiciar esa oportunidad con todo y que no tienen abridores ellos se las van a ingeniar gente como Parker Middles Green Carpenter el tercera base que es un fenómeno ese bullpen de apellidos impronunciables donde prevalece los lanzadores zurdos imagínense ustedes un Detroit enfrentándose a los Yankees con esos openers zurdos no te quiero ni contar no te quiero ni contar si yo fuera los Yankees tuviera como un poquito de miedo contra ese equipo de Detroit que al igual que los MEP están inspirados inspirados la otra serie que ya hemos comentado padres de San Diego de sección total un juego que se veía inmenso para los padres nadie en su sano juicio apostó a los Doyers de Los Ángeles ayer y el que les haya dicho eso es un embustero un opener un relevo imagínense ustedes los Doyers de Los Ángeles con opener eso es la locura si los abridores no sirven menos sirve el bullpen y sin embargo ayer blanquean a los padres 8 por 0 despierta Mookie de 22 0 y fíjense ustedes por donde va Mookie ya echándose ese equipo al hombro Monsi un equipo que no le puede dar un metro de ventaja de Oscar Hernández el factor X de ese equipo no se sabe quién va a lanzar hoy por ese equipo no se sabe lo único cierto es que se fue a 5 juegos es lo que la gente esperaba era la mejor serie en el papel sin embargo pienso que a estas alturas los Doyers van a pasar los padres desaprovecharon esa oportunidad de oro que le daba una ventaja grandísima a los padres Dylan Seas no estuvo a la altura un caballo que no es caballo ojalá hoy no corra con la misma suerte Gary Cole son dos animales diferentes un Gary Cole más veterano y un Dylan Seas que es nuevo en estas lides de pronto los nervios lo traicionaron pero bueno interesante como está llevándose a cabo esta post temporada para mí los MEP es la gran sorpresa igual que Detroit nadie daba un dólar por esos dos equipos los MEP ni su propietario le daba vida y Detroit cuando comenzó la temporada el 1% de probabilidades de clasificar y fíjense ustedes por donde van el béisbol siempre te va a dar sorpresas punto aparte y para finalizar ayer imágenes dantescas del tropicana Phil en Tampa increíble el techo se desprendió totalmente quedando desguarnecido esa instalación deportiva instalación que dejándote dicho un día antes tenía miles de camas para resguardar a las víctimas de este huracán Milton huracán que ayer tocó tierra y que aparentemente no causó tantos daños Dios parece que ha metido la mano y ha ayudado a esa gente de esa zona ojalá que todo salga bien y ojalá que todo se arregle satisfactoriamente oremos por todas esas víctimas y todas esas personas que están padeciendo este gravísimo problema que siempre el estado de la Florida va a estar expuesto a este tipo de fenómenos meteorológicos me despido esperando que el video haya sido de su agrado suscríbanse a mi canal cada día somos más los yanquis a un paso de la tierra prometida tengan fe fanáticos yanquistas probablemente el equipo clasifique y cuidado y no hay la famosa serie del software me despido que vive el béisbol chao y no hay no hay no hay no hay y y y Gracias por ver el video.